Si, ya se que el final de temporada de X-Men 97 salio hace no se cuanto, hace como 3 semanas mas o menos Pero, como se, no importa, yo aqui les traigo mi opinion con spoilers de X-Men 97 Si no han visto mi video de la opinion de la primera mitad de la serie Pues vayan a verlo que ahi voy a mencionar muchas cosas que mencionare en este video Pero ya que voy a mencionar algunas de esas cosas Pues pueden quedarse aqui y ver este video normal Porque voy a darle una opinion de toda la temporada Pero si quieren saber un poco mas a detalle de mi opinion Pues vayan a ver ese video Pero aqui voy a hablar de la serie completa Entonces sin nada mas que decir, comencemos Desde el anuncio de esta serie, estuve muy emocionado por ella Los X-Men son personajes que me gustan mucho Me he visto todas las peliculas de Fox Y son personajes que, osea que ubico Y para mi son muy buenos personajes Y esta serie me emocionaba porque era una continuacion de la serie de los 90 Yo no la vi Pero, osea, me emocionaba En una serie animada de los X-Men Entonces pues me emocionaba mucho Y pues la serie cumplio con mis expectativas No le vi ninguno, osea La animacion que fue un gran upgrade A la animacion que ya tenia la serie Esta fue un gran, 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 gran upgrade Y me encanta También me encantó el intro Osea La intro original es perfecta Y la que hicieron para esta serie Que es basicamente la misma Pero un poquito mas remasterizada Me encantó Me encanta como, osea Me encanta como lo hicieron Osea, me gusta como Hicieron la misma secuencia de intro Pero actualizada Y eso Me fascinó Ahora, hablando de los personajes Todos los personajes de la serie son muy buenos Tanto Cyclops Como Jean Grey Wolverine Beast Tormenta Hasta Morph Morph fue uno de mis personajes favoritos Me gusto su humor Y Me gusto mucho Morph También Roberto Sunspot Y Jubilee Como que si se hace una buena dupla Una buena pareja Y eso me gusto Y tambien Por esta serie Encontre mi nuevo personaje favorito de X-Men Que fue Gambito Por su epico sacrificio Que hizo En el episodio 5 Creo que fue No me acuerdo Pero Wow Que episodio ese Todos los episodios son increibles Pero Gambito 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 Se roba Se roba Se robaba Cada parte Que salía en ese episodio Y ese episodio era de Gambito De Gambito y Rogue Aunque ese episodio Básicamente trataba de como Gambito Rogue Y Magneto Como Hay un triángulo Pero como que Todos los personajes Están muy bien hechos Muy bien elaborados Muy bien escritos Y es algo que me gusta mucho Y es algo muy interesante Como Todos los personajes Que abarca esta serie También Los cameos Todos los cameos De esta serie Desde cameos Como no tan Como que Como desde cameos Sutiles No tan sutiles Porque Como cameos Desde El cameo De Capitán América Hasta el cameo De Spider-Man De Doctor Doom De Baron Zemo Y hasta de Hulk Y Mr. Fantastic Que esos últimos dos Ya eran Morph Transformados Pero como quiera Cuentan como cameos No También el cameo De Iron Man De Daredevil El último episodio Fue donde Había más cameos Iron Man Daredevil También apareció Cloak Y Dagger También estaban Creo que Ah También estaban Black Panther Y apareció MJ Peter Parker Y creo que hasta Flash Thompson De la serie De los 90 Entonces El último episodio Estaba lleno Lleno de cameos Y es algo que me gusta De la serie Que está lleno De cameos También me gustó Esto de como Cuando volvió El profesor X Esto fue como Un buen episodio Que parece que Ya era esposo De Lilandra Y que iba a ser Y que iba a ser Parte de Las De un Como un Comandante Algo así Y eso es Una termina interesante Pero me gustó Que quiso Volver Con los X-Men Y ayudarlos Y es algo Muy cool Pero otro detalle Que también me gustó Mucho Fueron los Trajes Nuevos Que básicamente No son trajes Nuevos Son los trajes Clásicos Pero en esas series Son nuevos Entonces Maja Pero me gustó Mucho El estilo De los trajes Me fascinó Que son Idénticos A los cómics El traje marrón De Wolverine El traje De Cyclops El traje De Sunspot También me gustó Mucho Y son increíbles Y también Pues como ya les hablé De la intro La banda sonora Es increíble O sea Me gusta el estilo Como Electrónico Más o menos Como que me gusta La música Que fue hecha Por los Newton Brothers Creo que se llama Que ellos Recientemente Hicieron la banda sonora De la película De FNAF De FNAF De FNAF Ahí fue donde Conocí Esas personas Y cuando vi que Ellos hacen la música Me sorprendió Me gustó el estilo Es una buena música Y es algo que Les rinde Totalmente Justicia A esta serie Y Obviamente Esta serie Fue Terminada Terminada Con un Clip Hanger Esta primera temporada Termina en un Clip Hanger Que nos anticipa La presencia De que El próximo villano Podría ser Apocalipsis Y Y solo Tal vez Podría volver Gambito Porque en una escena Final Podemos ver que Apocalipsis Va a Genosha Y recoge La carta De Gambito Entonces Entonces pues Eso me da Una Una sensación De que Gambito Va a Volver Y espero Que vuelva Osea No se Como va a Volver No se Seria Tipo Zombie O que se Yo Pero Si vuelve Me pongo Feliz Y un detalle Que se me Olvidó Mencionar Fue La escena Osea El episodio Creo que fue El episodio Nueve La escena Tan brutal Cuando A Wolverine Le sacan El adamantium Porque tambien Esta serie No tiene Di que Porque esto No parece Tanto para Niños Porque Porque tambien Tiene Mucha Osea Tiene Tramas Como un poco Mas Maduras Mas de adultos Osea No tampoco Para adultos Pero una Pero tramas Mas maduras Y tambien Como que No se Quedaron con la censura Y hay sangre A veces Tampoco Dique Exagerado Como Algunas escenas De Dragon Ball Z Pero Osea Si osea Hay escenas Brutales Como esta Que les dije De Wolverine Que Magneto Les saca El adamantium Entonces Esto puede Que en la Segunda temporada Se Se use Para que Saquen Al lado Salvaje De Wolverine Porque en una Historia De los comics A Logan Le quitan El adamantium Y obtiene Este estilo Muy salvaje Muy cool Y si eso Lo adaptan Creo que Seria muy interesante Y me gustaria Ver eso Entonces Pues en Conclusion X-Men 97 Fue una serie Esplendida Me gustó Mucho Me gustaron Los efectos Me gustó La animación Me gustaron Los personajes Todos Muy buenos Me gustó La banda sonora Esta serie No le envidia Nada A cualquier Serie Live action Del MCU Yo creo Que esta es Hasta mucho Mejor que What if Porque tiene Muchas cosas Mejores Entonces Esto fue Una Este fue Una gran serie No puedo esperar Para la segunda temporada Que no se cuando vaya a salir Tal vez el año que viene Espero Pero pues Sin nada mas que decir A esta serie X-Men 97 Yo creo Que yo le voy a dar Un No esta difícil Porque es una gran serie Pero No se si llegaría Al 10 Creo Bueno Creo que si Yo le doy Un 9.5 O un 10 Una de esas dos Pero La serie me fascino Me encantó Me gustó Todo lo que abarco Esta serie Y me fascino Pero bueno pues Esto fue Todo Por ahora Espero que les haya gustado Compartan Suscribanse Y den la campanita De notificaciones Como ustedes Ya saben Todo esta Allá abajito Pero bueno pues Bye Bye Peace 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 Peace